Este domingo miles de poblanos se reunieron en calles del Centro Histórico Marcharon en apoyo a la Cuarta Transformación. Unas 100.000 personas, según la estimación oficial, participaron este domingo en la marcha en apoyo a la Cuarta Transformación, encabezada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, por las calles del Centro Histórico de Puebla. Así, celebraron los cuatro años de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La columna humana sumó, igual a simpatizantes de la 4T de todo el Estado, que a personajes identificados con el movimiento, como la secretaria de Economía Olivia Salomón, José Antonio Martínez, secretario de Salud, y al presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes. Los colores del Movimiento de Regeneración Nacional destacaron entre los miles de presentes que se reunieron en la zona del Paseo Bravo hasta más allá de la Avenida Juárez y 25 Sur. Frente del reloj del gallito, se colocó un templete. No faltaron las botargas de Andrés Manuel López Obrador, las porras y las pancartas de apoyo al mandatario nacional, así como para el gobernador Miguel Barbosa, que estuvo acompañado por su esposa e hijos. El contingente salió antes del mediodía y avanzó sobre la Avenida Reforma, donde mariachis y música banda amenizaron el paso del contingente que llegó hasta el Zócalo Poblano, donde se pronunciaron los discursos y en que se destacaron las acciones de la 4T. El motivo de reunirnos no es menor. Es muy relevante la historia de nuestro país. Nadie la puede detener. Por la cuarta transformación, por dejar presente que Puebla es tierra obradorista. Debido a la cantidad de personas, en diversos puntos de la Avenida Reforma y el Zócalo, se colocaron pantallas gigantes para que los presentes escucharan el mensaje del gobernador y la oradora del evento, Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco. Los principios más grandes y unidades que puede tener la nación. Hoy Puebla es nuevamente uno de los grandes movimientos. Al unísono decimos, es un honor estar con Obrador. Este enorme evento, el más grande en la historia moderna de Puebla, no tiene fines electorales, no tiene propósitos de impulsar aspiraciones. No, no las tiene. Pero sí deja clara una cosa. ¿A dónde está la mayoría? Y la mayoría está en este lado, chingado. Aquí nacieron los movimientos sociales. Pero hoy la calle gobierna. Y gobierna bien. En la marcha en apoyo a la 4T, asistieron también integrantes de la clase política emanada de ese proyecto, presidentes municipales, diputados locales y federales, e incluso al presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta. Todos en torno al gobernador Miguel Barbosa Huerta, que encabezó la columna. Al final, se reportó Saldo Blanco. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Genaro Cepeda, N+. Fueron vinculados a proceso Alberto y Enrique N., señalados por presuntamente secuestrar a un menor, esto en Coronango, y exigir un millón de pesos por su rescate. La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso contra Alberto N., de 43 años, y Enrique N., de 52 años, por presuntamente secuestrar a un menor de edad. El pasado 3 de noviembre, en un domicilio del municipio de Coronango, sujetos armados irrumpieron a la vivienda para reclamar la factura de una camioneta, además de dinero en efectivo. Tras maniatar a las víctimas, los sujetos se llevaron una camioneta y un menor de edad, por quien exigieron el pago de un millón de pesos. El pasado 22 de noviembre, agentes detuvieron a los dos hombres en la localidad de San Gregorio Astotoacán, del municipio de San Salvador el Verde. Alberto N., quedó vinculado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y Enrique N., quedó vinculado también por el delito de secuestro. Ambos sujetos permanecerán con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Un choque entre un vehículo y un autobús con peregrinos dejó como saldo dos personas prensadas en la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan. Un choque entre un autobús que transportaba peregrinos de Tabasco y un automóvil particular ocurrió lamentablemente este domingo. El saldo fue de dos personas prensadas. El percance ocurrió sobre el kilómetro 68 de la autopista México-Puebla, a la altura de la zona conocida como el Pipirín, del municipio de Santa Rita Tlahuapan. En el percance, dos personas que viajaban en el automóvil particular terminaron prensadas, mientras que algunos peregrinos resultaron con golpes leves. Al lugar arribaron paramédicos de Capufe, quienes realizaron las labores correspondientes para rescatar a los prensados, quienes fueron trasladados a un hospital de la zona. Este primer fin de semana de diciembre ya se observó el paso de peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe, esto en la Ciudad de México, cientos de ellos provenientes de la región de Tehuacán. Como cada primer fin de semana de diciembre, cientos de peregrinos de la región de Tehuacán visitaron el Santuario de la Virgen de Guadalupe en la ermita de la Cumbre de Acultzingo. Hombres y mujeres de diversas edades salieron durante la madrugada sin importar el frío. Al amanecer, tampoco el calor, fue impedimento para llegar al sitio y adorarla. Policías municipales de Tehuacán resguardaron el paso de los peregrinos. Afortunadamente, hasta el momento se reporta saldo blanco. No hay que olvidar que cada diciembre, millones de mexicanos visitan los templos de la Virgen de Guadalupe, principalmente la Basílica en la capital o en la ciudad de Puebla en su templo en la zona del Paseo Bravo. Bueno, y ante bajas temperaturas también hay que cuidarse y eso va en mensaje para los peregrinos. En San Pedro y Cholula fue reportado un violento asalto a una unidad de transporte público. Donde un pasajero resultó herido de bala. Un pasajero herido dejó el asalto a una unidad 26 de la línea periférico en inmediaciones de San Pedro y Cholula durante la mañana del sábado. Alrededor de las 10 de la mañana, tres sujetos abordaron el vehículo de pasajeros cuando se incorporaba al periférico ecológico para dirigirse al Parque Finza. Fue en ese momento que los asaltantes le exigieron sus pertenencias a los usuarios, amagándolos con armas de fuego. Durante el atraco, un pasajero fue herido de bala. La unidad 26 subió al periférico ecológico y se dirigía a Finza. Sin embargo, los tres delincuentes obligaron al conductor a retornarse y llegar hasta forjadores. Aquí fue donde escaparon y la policía municipal llegó cinco minutos después. A pesar de la pronta actuación de la policía de San Pedro y Cholula, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido. Paramédicos de la Dirección de Protección Civil atendieron al joven de 21 años que recibió un impacto de bala en una de sus piernas. Tras darle los primeros auxilios, posteriormente fue trasladado a un hospital de la ciudad de Puebla, donde se reporta como estable. En Puebla habrá una línea directa para denunciar acoso a bordo del transporte público. De esta forma, las autoridades buscan erradicar actos de violencia contra mujeres y niñas. Las mujeres que viajan en el transporte público ahora tendrán una línea directa para denunciar cualquier tipo de violencia. Se trata del acosómetro, instrumento que fue colocado por primera vez en las unidades de la Ruta 23 y contempla cuatro diferentes niveles de acoso que van desde miradas lascivas hasta la violación e indica las acciones a llevarse a cabo en caso de sufrir algún tipo de violencia durante los recorridos. De acuerdo a algunas usuarias, no solo el acoso es el que viven a diario, también la falta de empatía por parte de algunos conductores. Sí, por el conductor, porque a veces también de que quieren subir a bastante gente, quiere que uno se arrime, que vaya haciendo doble fila y pues así, pues así. Algunos, no todos, algunos son amables y les piden de favor a la gente, pero hay algunos que no, que te arrime si te pareces y no, bájate. El objetivo del acosómetro es erradicar cualquier tipo de violencia en contra de mujeres y niñas en el transporte público. Con esto, quienes viajen en el transporte podrán alzar la voz ante cualquier acto de violencia. Quizás, ¿cómo se llama? Luego no las bajan, porque sí les tocan, pero no las bajan. ¿Y si las llevan? Sí, una calle más. En su contenido se podrán visualizar los números de atención, los cuales estarán habilitados las 24 horas, los siete días de la semana y así presentar las respectivas quejas. Este instrumento se irá instalando paulatinamente en otras unidades de pasajeros. En Zacatlán, un hombre escaló una de las esculturas decembrinas colocadas en el Zócalo del municipio. Sin embargo, al intentar bajar, cayó de cinco metros de altura y fue detenido por las autoridades. Es el momento exacto en el que un sujeto cayó de aproximadamente cinco metros de altura luego de subir a una de las esculturas decembrinas que se colocaron en el Zócalo del municipio de Zacatlán. Ocurrió la tarde del domingo cuando un hombre sin playera subió a la parte más alta de la figura de ocho metros de altura. Ante la mirada de los presentes y de policías municipales, el hombre posa en señal de reto completado y burla hacia la autoridad. Posteriormente, el sujeto de aproximadamente 35 años desciende con técnica de escalador. Sin embargo, pierde el equilibrio y cae al suelo. Adolorido por el golpe, policías municipales procedieron a detenerlo por alterar el orden público. Y este fin de semana autoridades implementaron el operativo escudo a fin de inspeccionar 20 establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. Seis fueron clausuradas. La unidad de normatividad y regulación comercial del Ayuntamiento de Puebla, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementaron el operativo escudo, dando resultados durante el primer fin de semana de diciembre. Normatividad inspeccionó 20 establecimientos, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante el dispositivo alcohólico remitió al juzgado calificador a 24 personas. Dichas acciones fueron para garantizar el ordenamiento comercial en la capital poblana, en bares, centros nocturnos y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. De los 20 establecimientos revisados, en seis hubo clausuras, siete se encontraban en orden, dos fueron sancionados, cuatro no tenían actividad comercial y hubo un exhorto por invasión en la vía pública. ¿Qué tal, Ori? Muy buen día. Efectivamente nos encontramos en esta zona de la 3 sur y la 19 poniente, donde podemos ver que se encuentra este registro que evidentemente es resultado de este tipo de ilícitos. Se continúa registrándose desafortunadamente en Puebla y que pues solo restó señalizarlo de alguna manera, precisamente con restos de señalamientos que habían sido colocados durante trabajos que se habían ejecutado para la reparación del sistema de agua y drenaje. Pues probablemente vecinos fueron quienes tomaron estos señalamientos y decidieron acordonarlo de esta manera con la finalidad de prevenir algún accidente, pero es necesario que se haga la reparación definitiva. Hay que por esta zona concluyen muchos niños que se dirigen a la escuela. Se colocó además una varilla, tratando de disminuir también el riesgo, pero el peligro es importante, tomando también en cuenta que se encuentra justo a un lado del paso peatonal. También en esta zona circulan muchos ciclistas, por ello a extremar precauciones y el llamado, por supuesto, a su reparación, atendiendo los reportes que nos hacen llegar al 2279-3084-37 vía WhatsApp. Así es, muchas gracias Héctor. Ojalá que estén pendientes y que lo arreglen lo más pronto posible. 6'47. Gracias Héctor. ¡Gracias! ¡Gracias! Es tiempo de brillar, es tiempo de soñar, es tiempo de reír, crear y compartir. Es tiempo de seguir, al máximo vivir, y juntos caminar, al mundo abrazar. Pues junto a ti, mi vida brilla más que una estrella. Verte feliz es un regalo que a mi corazón alegra. Ama, vive, recuerda que no hay límites, sueña, ríe, y deja que el mundo te inspire. Pues junto a ti, mi vida brilla más que una estrella. Verte feliz es un regalo que a mi corazón alegra. Oh, 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 oh Con el objetivo de implementar acciones para reducir las emisiones contaminantes y crear proyectos de energías renovables en favor del medio ambiente, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, inauguró el Foro Energético Poblano 2022. Estarán para debatir y crear opiniones de lo que tiene que ser mantener viva la llama de la discusión en favor de la generación de energías limpias. El evento contó con el apoyo de la secretaria de Economía, Olivia Salomón, quien anunció importantes inversiones para el Estado en materia de gas natural. Hermilo Barrera Novelo, director de la Agencia de Energía en el Estado, señaló que con este foro se consolida a Puebla como un nuevo modelo de desarrollo sustentable en la materia. La verdad me atrevería a decir que un verdadero éxito. Estamos muy contentos ya con todos los argumentos para hacerlo cada año más grande. Y ya definitivamente quedarnos con la bandera en el Estado de Puebla de la innovación y la innovación de lo local. Durante dos días se impartieron conferencias relacionadas con temas de medio ambiente y calidad del aire, además de estrategias de generadores de energías a través de hidrógeno verde, a cargo del doctor Erwin Plett. Hice una ponencia sobre el hidrógeno verde, sobre lo que nos puede ayudar tanto para descarbonizar nuestra matriz eléctrica como para empujar las energías renovables. Porque hoy día sí tenemos lindas energías renovables, pero esas tienen dos problemas. Uno, que están en el lugar equivocado, o sea, están ahí donde no la queremos usar o tenemos que transportarla y están a la hora equivocada. Además, los ocho equipos finalistas del concurso ElectroHack presentaron sus proyectos ante un jurado que definió a los ganadores. El equipo ganador es Ámbar. Con el proyecto modelo de negocio solístico para la suscripción de autos eléctricos y servicios adicionales y también son de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Ahora el equipo Ámbar de la BUAP tendrá la oportunidad de viajar durante una semana a Silicon Valley, California, para poder intercambiar ideas con líderes y dueños de empresas del ramo energético. Pues representa una gran oportunidad para nuestras carreras, pero también para empezar a desarrollar proyectos para la sociedad desde otra perspectiva. Al cierre del Foro Energético Poblano 2022, se firmó un acuerdo entre la Agencia de Energía y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, a fin de seguir impulsando las energías limpias en el Estado. Imágenes, Miguel Sánchez. En el marco de la misa dominical en la Catedral Angelopolitana, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, realizó el encendido de la segunda vela de la corona de Adviento. Durante la homilía, el líder de la Grey Católica resaltó que la sociedad necesita de la conversión y armonía, ya que se ha abusado del poder y del deseo desenfrenado de poseer y ponerse en el centro de todo, por lo que es necesario tener humildad y solidaridad en estos tiempos complicados de falta de oportunidades e inseguridad. Son caminos más bien que han llevado al ser humano a endiosarse, a ponerse en el centro de todo. Y eso lo escuchamos hoy en estas lecturas bíblicas. Entre más nos esforcemos nosotros como creyentes, como cristianos, en dar los frutos de conversión, más propiciaremos la reconciliación, la paz, la concordia. Más ayudaremos a reconstruir el tejido social. Tenemos más información y vamos con historias de la madrugada. Estas son las historias de la madrugada. Un aparatoso accidente vehicular que dejó cuantiosos daños materiales se presentó en la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Nueva Alemania, del municipio de Cuautlancingo, en la entidad poblana. La unidad 11 de la ruta 28 circulaba sobre la parte conurbada de la pista, con sentido a la Ciudad de México, cuando de pronto el conductor perdió el control del armatoste y no solo lo subió a las guarniciones centrales, sino que lo impactó contra uno de los pilares de libramiento elevado de Puebla. Aunque intentó esquivar la construcción, no pudo, lo que causó una colisión que dejó daños severos en la unidad de transporte público. Personal de las policías estatal y municipal de Puebla, así como paramédicos de protección civil, acudieron al sitio del incidente para prestar el auxilio necesario. Es así como llegaron para brindar los primeros auxilios, mientras los policías viales comenzaban el peritaje del incidente para determinar las causas que lo originaron y establecer la responsabilidad del conductor para que éste cubra los montos por concepto de reparación de los daños. Tras el choque, las autoridades abanderaron la unidad para evitar algún incidente y cerraron los carriles de extrema izquierda en ambos sentidos para evitar algún otro accidente. Con el mes de diciembre dieron inicio las tradicionales ventas de artículos propios de la temporada navideña. Es así como el Parque Enrique Benítez Reyes, ubicado en la 43 Oriente y la privada A Oriente de la 16 de septiembre, se ha convertido nuevamente en uno de los lugares donde productores y comerciantes de artículos de temporada expenden pinos para navidad, adornos y otros productos para las celebraciones que se avecinan. Lo que más llama la atención de este lugar, al igual que algunos pocos de la capital poblana, es que los vendedores atienden al público hasta altas horas de la noche, lo que permite a los nocturnos clientes adquirir los artículos que necesiten generando un mercado navideño nocturno. Totalmente adornado luce el primer cuadro de la ciudad, lo que atrae a los visitantes tanto de la capital como de otras latitudes. Los adornos luminosos con motivos navideños se encuentran desde la 11 Norte Sur hasta el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y desde la 19 hasta la 12 Poniente Oriente, lo que permitirá a los noctámbulos transeúntes y automovilistas disfrutar de esta ornamentación de temporada. Algunos puntos donde los poblanos y turistas también podrán ver estos adornos son el Parque del Carmen, el Parque de Analco y la Avenida Juárez, entre otros puntos. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, junto con su esposa, la presidenta del sistema estatal DIF, Rosario Orozco, entregaron 4.623 aparatos ortopédicos en favor de 197 municipios de alta y muy alta marginación. En su mensaje, el mandatario estatal señaló que su gobierno no tendrá límites para generar mejores condiciones de vida para quienes más lo necesitan. La esencia de la lucha contra la discriminación provocada por la discapacidad es la inclusión. Y nuestro gobierno, el gobierno del estado, el gobierno del estado está presidido por un discapacitado. Así es que, pues muy honrado de estar esta mañana con ustedes, de venirles a decir que somos un equipo, consideren parte de este equipo y que todos los esfuerzos gubernamentales no tendrán límite. Nos vamos con la historia de Mariano Gutiérrez, quien desafortunadamente es víctima de la desigualdad y discriminación que aún existe en contra de las personas quienes tienen alguna discapacidad. A sus 43 años de edad, Mariano ha tenido que enfrentarse a la desigualdad que aún predomina en el país. A los 36 años perdió la vista, pero no las ganas de salir adelante. Esto empezó a reír de una necesidad, también te comparto y que todo el mundo lo sepa. Mariano Gutiérrez Córdoba pidió limosna en la iglesia de Maravillas a años dos meses por quedar ciego. Pero le pedí a mi padre Dios que me levantara, que me bendijera y soy artesano, lo hago de pieza a cabeza. Mariano cuenta que al buscar trabajo y no encontrarlo, por la discriminación que aún existen en las empresas, tuvo que ingeniárselas para obtener ingresos. Fue así como decidió tomar un taller y volverse artesano. Mi padre Dios me puso un artesano, yo fui a clases al ser eso. Mi maestro fue un secuestrador asesino y le debo muchísimo a él. Él me dio esa oportunidad, me enseñó la bolsa a hacerla de pieza a cabeza. Aunque ahora ya ha logrado obtener ingresos con el trabajo que realiza al crear sus bolsas, lamenta que en pleno 2022 exista aún desigualdad y falta de inclusión laboral para las personas que más lo necesitan. Yo tengo carrera en leyes y a pesar de mi instrucción, no tengo trabajo. El hospital San Alejandro ya tiene fecha de construcción, así lo afirmó el director nacional del IMSS, Zoe Robledo. Ya hay fecha para el inicio de la construcción y la entrada en funciones del hospital de San Alejandro. En reunión de trabajo, el director nacional del IMSS, Zoe Robledo, presentó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, los proyectos hospitalarios que se realizan en Amozoc, San Alejandro, La Margarita, Cuautlancingo o Isima. Ahí se informó que los nosocomios de San Alejandro y Amozoc iniciarán funciones en 2024. La lógica fue ya no crecer como se pensaba en 415 camas en un solo lugar, sino distribuir esas camas en varias áreas. En San Alejandro, el planteamiento es hacer un hospital de 180 camas, cuyos trabajos inician ya este mes, ya los trabajos de la construcción. Para la edificación del nuevo hospital de San Alejandro se invierten 2 mil millones de pesos. Por otra parte, Zoe Robledo dio a conocer que los trabajos de edificación para el hospital general de Amozoc iniciarán en 2023. Asimismo, dijo que con 607 millones de pesos invertidos, en Cuautlancingo se construyó un centro médico que iniciará operaciones en breve. En tanto, en el hospital de la zona 20, en La Margarita, se mencionó que se invierten 1.600 millones de pesos para un crecimiento de camas, especialidades y áreas de atención. Que se sepa que el IMSS está desarrollando proyectos muy importantes, muy muy importantes. Y que pronto, digo, de aquí al 2024, ¿verdad? Puebla será, como lo dijiste en algún momento, el estado que más camas disponibles tenga en el país. El mandatario estatal resaltó el trabajo que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social para que los proyectos de salud avancen en beneficio de los poblanos, al tiempo de resaltar que la entidad podría ser el estado con más camas en el país. Pues importante inversión federal que llegará al estado y obviamente para la atención de mucha gente que lo necesite en temas de salud. Los contagios por influenza van en aumento, por eso es importante saber identificar esta enfermedad respiratoria. Escuche. Los casos de influenza en el estado de Puebla se han incrementado, incluso se han registrado cuatro muertes. De ahí la importancia de saber qué es esta enfermedad para poder prevenirla. La influenza es una infección viral grave que puede llevar a la hospitalización y hasta la muerte. Los síntomas suelen aparecer repentinamente y estos se pueden manifestar con fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza y fatiga. Algunas personas también pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Para evitar esta enfermedad es indispensable vacunarse, ya que con esto ayudará a reducir las probabilidades de contagiarse del virus. La inoculación se aplica mediante una inyección intramuscular en el muslo izquierdo en las y los menores de 18 meses de edad y de los 18 meses de edad en adelante se aplica en el brazo izquierdo. ¿A quiénes se aplica esta vacuna? A los niños de 6 meses a 4 años 11 meses de edad, adultos de 60 y más, personal de la salud, mujeres embarazadas, pero también a personas de 5 a 59 años con una enfermedad crónica que disminuye a sus defensas como asma, cáncer, diabetes, cardiopatías, inmunodeficiencias, obesidad, artritis o problemas renales crónicos. Nos enlazamos con la unidad móvil Héctor Rangel porque en Santa Catarina, Coatepec, van a iniciar obras de pavimentación y qué bueno que lleguen las obras para diversos lugares que estaban sumamente abandonados. Te escucho. Eduardo Rivera Pérez. Bien, lo dices, el Oli, en su estado, es al sur de la ciudad, una zona que había sido abandonada por muchos años y que en estos momentos estaría arrancando ya las acciones para redignificar estas vialidades en específico. Se trata de la calle Rosales, de esta, la colonia Coatepec, y preside justo este evento el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Entonces, en estos momentos se está llevando a cabo la presentación de quienes están integrando en este momento el presidio o este evento donde ya se tiene lista tanto maquinaria como también las cuadrillas que estarían comenzando con estas tareas. Por ello, también es importante recordarle a la población que durante los próximos días estarán precisamente las obras en ejecución y por ello será recomendable buscar vías alternas. Entonces, como ocurre con frecuencia, pues es una cuestión que de manera temporal podría generar ciertos contratiempos, pero que podrá traer estos beneficios en una zona que requería ya con urgencia su atención, tomando en consideración que el asfalto, el concreto en estos puntos, ya se encontraba con bastantes afectaciones y que requería con urgencia poder realizar este recondicionamiento. Vamos a escuchar precisamente parte de lo que estaría en breve expresando el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez en este acto inicial y pues posteriormente tendremos también ya este cierre del enlace una vez que se han presentado a las autoridades que encabezan este importante evento. Escuchemos entonces lo que dice precisamente el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Eduardo Rivera Pérez. Gracias, muy buenos días a los medios de comunicación. Gracias también por su valiosa presencia y su trabajo. Agradecer también a los trabajadores que nos acompañan. Pido un fuerte aplauso a trabajadoras también aquí de la empresa que van a estar chambeando todos los días para corregir el rumbo aquí en esta colonia de Coatepec, en Santa Catarina, Coatepec, en esta obra importante de la calle Rosales. Amigas y amigos de los medios de comunicación quienes lo siguen a través de las redes sociales, seguimos corrigiendo el rumbo en el tema de la relaminación y pavimentación del programa de Mil Nuevas Calles. Hoy estamos haciendo esta rehabilitación que será de concreto hidráulico de la calle Rosales que abarca 5,620 metros cuadrados, prácticamente a un promedio de 8.2 calles y que tendrá, amigas y amigos, vecinas, vecinos, una inversión de 6.8 millones de pesos. Además, también, como lo hemos comentado, esta semana arrancaremos obras en la 14 y también en la 16 Oriente. Como ustedes podrán ver, y los vecinos y vecinas que nos acompañan lo saben muy bien, esta calle de aquí hasta el fondo se encuentra en pésimas condiciones. Y cuando llueve, ¿cómo se pone? Peor, intransitable. Aquí venimos en campaña, aquí venimos también en campaña a la diputada Carolina Boregar y los vecinos también, recuerdo en transición que hicimos una caminata, nos surgieron, nos solicitaron que por favor pavimentáramos esta calle. Y así les quiero decir, en el norte, en el sur, en el oriente y el poniente estamos trabajando todos los días, así tempranito, para seguir corrigiendo el rumbo de Puebla y fundamentalmente en este proyecto de las mil nuevas calles relaminadas y pavimentadas. Esta obra será precisamente en el tramo entre la 11 Sur y la calle Nardos de esta colonia Santa Catarina, Coatepec. Además, también se van a construir nuevas banquetas, 201 metros lineales de guarniciones, se dará mantenimiento también a volardos, se intervendrá también jardinería, sembraremos árboles y también pondremos nuevas luminarias. Esta obra sí tiene un gran sentido social porque es el acceso a esta zona habitacional y a otras más que se encuentran al fondo y va a beneficiar a más de 24 mil personas que transitan aquí para tomar su transporte, para ir a la escuela, para ir, por supuesto, a comprar a los negocios que se encuentran también aquí en esta avenida. Muy pronto, las vecinas y los vecinos podrán disfrutar de esta nueva avenida y aprovecho para pedirles su paciencia porque esta obra obviamente va a generar ciertas molestias en el tránsito. Le he pedido también, vecinas, vecinos, para que lo sepan, al secretario de Infraestructura, Edgar Vélez, al subsecretario Armando, que se encuentra aquí con nosotros y aprovecho para decirle a los integrantes de la empresa que no va a haber días de descanso en este periodo vacacional. Sabemos que además el 24 cae fin de semana, el 31 cae fin de semana, pero no va a haber días de descanso porque vamos a aprovechar este periodo vacacional para avanzar en todas y cada una de las obras. Y también es fundamental decirles que se coordinen las vecinas, los vecinos, que te pido como presidenta acá del Comité de Obra, se coordinen con las vecinas, los vecinos y la empresa constructora para estar muy al pendiente, pues obviamente de los tramos que se van a intervenir para que también se avise puntualmente a los negocios, para que si hay un acceso a la unidad habitacional y que los vecinos se tengan que enterar que se coordinen de manera adecuada. Así que les agradezco muchísimo a todos y cada uno su valiosa presencia. Y bueno, fíjense nada más aquí en Santa Catarina, Coatepec, siempre hago la reflexión de que paguen su predial. Ahorita gentilmente una señora me decía que tenía aquí su casa, me estaba pidiendo una gestión, me dice yo ya pagué mi predial, ya pagué también el tema de agua en otra propiedad que ya tiene. Así que le felicito señora porque así como usted, hay muchísimas ciudadanas y ciudadanos aquí de 10, de todas las colonias que hemos venido recorriendo con los medios de comunicación, la colonia Santa Catarina, Coatepec, de cuentas de predial, ya llevan el 85.5% pagado de predial. Un fuerte aplauso porque es el más alto de los que ahorita hemos recorrido en las diferentes colonias, solamente falta que pague el 14.5%. Así que qué bueno que esos impuestos y ese pago puntual que ustedes hacen se traduce, como lo estamos viendo, en más beneficios para ustedes. Tenemos más policías, más patrullas, más luminarias, hoy más y mejores calles. Amigas y amigos vecinos, vamos con todo, vamos con ustedes y vamos con rumbo. Muchas gracias. Y es precisamente este el mensaje que da el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez en este arranque de obra importante destacar que no se trata de asfalto específicamente, sino que será concreto hidráulico, lo que también podrá Loli prolongar la vida de esta vialidad. Decíamos que beneficia por lo menos 24 mil personas de manera directa, de forma también indirecta estaría beneficiando a otras miles más, ya que es también un punto importante para el acceso hacia la ONCE Sur y Nardos. El reporte que tenemos con la imagen de Luis Antonio Hernández. Estamos en el epicentro de la noticia. Fíjese que los migrantes han tomado una nueva ruta para poder atravesar territorio poblano. Este es su nuevo paso. Ahora los migrantes centroamericanos han tomado una nueva ruta para pasar por Puebla. Ante las constantes detenciones que se han realizado sobre la autopista México-Puebla, este sábado un grupo de 42 extranjeros fueron sorprendidos cuando caminaban por la carretera que lleva de San Baltasar-Torija a San Francisco-Totemihuacán. Automovilistas fueron quienes dieron aviso a la comandancia municipal de Cuautinchen, y estos a su vez informaron al Instituto Nacional de Migración. Los agentes acudieron al sitio y encontraron sobre la cinta asfáltica 26 mujeres y 16 hombres, en su mayoría menores de edad, provenientes de Guatemala y Honduras, según se adelantó. Al ser entrevistados por los agentes migratorios, los viajeros señalaron que habían salido el domingo 27 de noviembre con destino a los Estados Unidos. Este sábado fueron localizados en esta zona de la entidad y fueron trasladados a la estación migratoria para conocer su situación legal en el país. Cabe recordar que el pasado martes 29 de noviembre, 41 migrantes fueron rescatados en una casa ubicada en la colonia Santa Catarina, en San Francisco-Totemihuacán, donde tres mujeres fueron detenidas y puestas a disposición por el presunto delito de tráfico de personas. ¿Y tú tienes algo más? Así es, una recomendación, porque la temporada navideña ya está aquí. Aprovechela para dar a conocer su negocio anunciándose en televisión. Atcas le ofrece 20 anuncios aquí en el Canal 4 de Televisa Puebla por solo 2,500 pesos. Entra ahora a atcas.mx y lleva tu negocio a la televisión. Porque ya se adelantan los detalles para la reapertura del Museo Internacional del Barroco. Contará con seis nuevas salas para disfrute de todos los visitantes. El Museo Internacional del Barroco contará con seis salas para que los visitantes puedan interactuar con cada uno de los rincones de este espacio cultural. Además se contará con un auditorio para realizar obras de teatro y conciertos. Lo anterior lo reveló el secretario de Cultura, Sergio Vergara, al adelantar detalles de la reapertura. Bueno, en total tenemos seis salas del museo, podemos decir, de la línea del Museo del Barroco. Tres salas inmersivas y una sala de interacción, la sala de niños, la sala del Museo para los Poblanos y la sala internacional. Se analiza que los primeros días la entrada al Museo Internacional del Barroco sea gratuita y posteriormente se llega a vender bonos anuales para que las personas disfruten los 365 días del año las actividades que se ofrecen en 21 espacios museísticos. El Barroco tiene la capacidad para albergar a más de 1.200 personas para que disfruten cómodamente de las muestras que ahí se expongan. Y hubo algo que mucha gente disfrutaron este fin de semana y es el Festín Poblan. Así es, fue la edición 2022 y se realizó en el Parque del Carmen. Puebla, capital, inició los festejos decembrinos con arte y cultura. El fin de semana se realizó el Festín Poblano 2022 en el Parque del Carmen. En el municipio de Puebla se impulsa el arte, la tradición y la economía. El Festín Poblano reunió a más de 60 artesanos y artesanas, así como a integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, quienes el 3 y 4 de diciembre participaron para impulsar la venta de artesanías y alimentos típicos. Con la venta de artesanías y alimentos, se busca fomentar el consumo local y formar alianzas estratégicas. Es así como el Ayuntamiento de Puebla, con apoyo de integrantes de la iniciativa poblana, impulsa el consumo local. ¡Gracias!